La elección de una carrera universitaria representa una de las decisiones más importantes de tu vida. Tu decisión, tu futuro. Para acertar en la que escojas, deberás tomar en cuenta diferentes aspectos, entre ellos, qué te interesa y te satisface, tu vocación, lo que siempre has querido ser y las perspectivas de desarrollo que ofrecerá esa profesión al integrarte al mundo laboral. La Universidad de Colima, como institución educativa pública, te ofrece la posibilidad de cumplir esos sueños, claro, con tu esfuerzo, disciplina y dedicación para que alcances esa meta que tanto deseas. Aquí se forman profesionistas de calidad, que influyen activa y positivamente en su entorno profesional, social y académico, siempre poniendo adelante la ética, la disciplina y el profesionalismo. La Universidad de Colima tiene para ti 61 carreras de educación superior en sus 5 campus, Manzanillo, Tecomán, Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán, en muy distintas ramas del conocimiento. Hay una opción para ti. Acude con el orientador de tu bachillerato o directamente al plantel de tu elección. Para más informes sobre requisitos y proceso de admisión, puedes ingresar a la página que aparece en pantalla. Infórmate, elige correctamente y prepárate. Tu decisión de hoy será el éxito de tu futuro. La elección de una carrera universitaria. Mi decisión. Mi futuro. Universidad de Colima. Educación con responsabilidad social. Universidad de Colima.